qué tal amigos de youtube cómo se encuentran sean bienvenidos a otro capítulo de The Legend of Zelda Skyward Sword y pues hoy vamos a continuar con lo que sigue porque ya completamos el templo así que vamos a volver al cielo para el capítulo de hoy sí voy a usar controles de movimiento para ver qué tal ya fueron cuatro capítulos con botones hoy van a ser con movimiento como dato extra amigos en el vídeo anterior se me olvidó agarrar un cubo divino que estaba detrás de la fuente justo después de vencer a Grahim entonces ahorita nos están aprovechando que nos está hablando de los cubos vamos a poder saber exactamente dónde se están dirigiendo miren ahí se están colocando los cubos se están encendiendo entonces podemos ir hacia ellos para agarrar las recompensas que nos abrieron ahorita tendríamos tres si no se me hubiera pasado ese pero no se preocupen si pueden volver cuando quieran y yo estaré abarcando todos esos en un vídeo individual para que cualquiera que se les haya pasado ustedes mismos lo puedan inspeccionar después por ahora vamos a continuar con la historia un saludote a Kravat AMN que fue el que me recordó de ese cubo divino yo sí sabía que había algo detrás de la fuente pero no me acordaba entonces también cuando vean comentarios de él les recomiendo leerlos porque si suele haber suele dar muchísimos consejos muy útiles para todos aquellos que son nuevos yo a veces porque estoy jugando aquí se me suele olvidar en pleno en el pleno momento entonces no hay ningún problema si ustedes no no los toman en determinado igual exactamente igual que yo puede que haya cosas que pero yo me voy a encargar de que los vídeos abarquen al 100% en determinado momento cada cada vez que pueda por ahora los que estos capítulos numerados van a tener toda la historia y ya cosas individuales como los contenedores de corazón cubos divinos y demás coleccionables van a estar en vídeos individuales una vez que terminemos la historia él amigos si un día están perdidos y no quieren por ejemplo todavía seguir la guía a lo mejor ya no todavía no se atascan pero quieren destrabarse usted mismo él les puede decir qué es lo que seguiría él trae una bolsa de semillas pequeña entonces eso nos va a ayudar cuesta 100 rupias y pues sí sí me la voy a llevar no está de más él nos está diciendo de que si nuestro escudo está dañado podemos ir a la chatarrería que es con la que este señor que está ahí como arreglando algo vamos a ver cuánto cuesta el escudo porque sí vamos a necesitar el escudo de hierro o sea en rupias lo siento todo primero quiero subir a la tienda de terry y miren él nos va a enseñar básicamente si vamos con él nos va a enseñar a potenciar nuestras posiciones no vamos a ir primero a la tienda de terry porque no recuerdo exactamente cómo estaban sus precios y eso es lo que más me importa ahorita dónde está la tienda ahí está miren en cuanto tengan la resortera pueden hablar ya no necesitan esperarse a terminar el templo pero pues igual la red no era necesaria para completar lo que ya habíamos hecho o está muy hasta de este lado solamente hay que agarrarse y él solamente él nos va a subir automáticamente mi buen amigo el terry es un personaje que se me hace muy raro pero me gusta porque agrega bastante a todo lo que son los personajes del juego este es muy importante porque nos permite cargar más objetos entonces sí recomiendo comprarlo en cuanto pueden ahorita no puedo no tengo mucho así que lo que sí me voy a llevar a fuerzas es la red este sí rellévense lo 50 rupias este objeto debe va a ser muy muy útil en nuestra aventura ya vieron desde los objetos clave qué lata andar pedaleando este saquito también si pueden comprarlo háganlo también porque les puedo permitir cargar más rupias va a haber un momento en el que van ya van a andarse perdiendo de rupias me permite cargar otras 300 cuesta 100 pero como en este momento no lo necesito voy a llevarme mejor el escudo y este les básicamente les les incrementa de manera artificial un con un contenedor de corazón cuesta 800 pero si es necesario para poder completar todos los corazones ya verán después ustedes ahorita créanme y miren aquí pueden dormir y van a pasar cosas interesantes si lo hacen pero eso ya lo veremos después por ahora simplemente vamos a caer el escudo lo vamos a necesitar y miren ya de hecho aquí podría acercarme así y ya la otra vez una sacraliposa insecto nuevo que vean amigos atrápenlo y todos los que puedan porque si después va a haber muchos momentos en los que vamos a necesitarlos y también ayudan a potenciar muchas posiciones créanme que va a haber un momento en el que vamos a necesitar una posición muy muy fuerte no quiero hacer spoiler de nada de eso por si lo están viviendo por primera vez yo sólo voy a retardear los consejos sin contar mucha mucha historia voy a comprar el escudo no sé no me acuerdo si me dan alguno a no tengo espacio en la alforja ok como el escudo de madera no lo voy a usar para lo que sigue voy a guardarlo hablamos con ella y le decimos que vamos a guardar el escudo si compran el estuchito que vimos ahí con terry pues este paso se lo pueden saltar porque ya tendrían el espacio suficiente igual el escudo ya estaba un poco dañado señor necesito comprar y pues ahorita me voy a quedar sin rupias y nada más les voy a mostrar ya por último aquí el sistema del chatarrero miren vamos a ponerle mejorar miren aquí por ejemplo si mejoramos el saquito ahora puede que habrían 20 necesitamos esto ahí me pasé algunas de estas que no me acordaba que podía golpear en la pared también muchas gracias cravat ya lo tendremos en cuenta y tendríamos que seguir matando bocoblings para mejorar esta bolsita el escudo miren se puede volver todavía más fuerte pero hay un mineral que no hemos encontrado la resortera ni se diga esta es súper buena pero también ahí faltan materiales no se estresen si ahorita no los pueden mejorar todo esto lo vamos a ir encontrando poco a poco nada más quiero que vean a qué me refiero con lo útil que es y ahora vamos simplemente a equipar el escudo listo ahora solo tenemos que ir y poner la la nueva litografía aquí arriba si ustedes pueden amigos antes de irse yo no lo voy a hacer porque en realidad no tengo no voy a tomarme tanto tiempo de estar farmeando pero si pueden consigan rupias para el estuche extra y el saquito de rupias por lo menos eso y ya lo demás lo pueden ir comprando después y si no igual lo que yo estoy agarrando es lo mínimo muy bien difícil y la propia y Y listo, ya podemos acceder a la siguiente área Con los cubos divinos No voy a tomar mucho tiempo en agarrarlos Ya que les digo que si lo agarro de paso, qué bien Y si no, ya después lo recopilaré Así que nada más voy a tomar uno Para que se den una idea de cómo está funcionando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Amigos, es en teoría un poco opcional Pero nos la están introduciendo de cierta forma Para que tratemos de hacerla Así que vamos a ir a resolver esa cuestión Que es muy rápido ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Muy bien Y ahora, miren Pensaba ir a la siguiente región rápidamente Pero yo creo que es importante hacer este inicio de SideQuest Ya que nos va a traer muchos beneficios Y quiero que ustedes lo tengan más claro Nos dice que en la calabaza No me acordaba que tenía que quitar el control para subir Y aquí está la calabaza El primer cofre, amigos Que desbloqueamos Me parece que está Aquí Pero se me hace que está apagado Este es otro cofre que se desbloqueará después No me acordaba si era este el que se encendía Y miren, aquí hay otra estatua Por si quieren guardar Déjenme ver el mapita Ah, está un poquito más para acá el cofre Aquí está, miren Nada más para que lo veamos Ah, miren Y qué bueno que lo tomé Es una alforja de aventurero Así que tengo un espacio más ahí guardado Así que aprovechen, amigos Eso igual los voy a recopilar Para que cuando les falte una Ustedes sepan Miren, un contenedor Y ese es el viejito Que necesitamos hablar Miren, un contenedor Y ya Ahí está, amigos Ya podemos Ya tenemos la clave Para poder Toparnos al monstruo Bueno, al demonio Que acaban de mencionar Déjenme ver Si el otro cofre No está muy lejos Igual aquí Y puedo Ganar rupias O no tienen rupias Ah, sí, miren Sí tiene No creo No creo hacer tantas rupias Como para comprarme otra cosita Pero igual Para ir agarrando Mira, aquí hay unos jarroncitos Bueno, quería ver si agarraba Unas cuantas rupias Pero ya no quiero perder Mucho tiempo en eso Así que vamos a Arneburi Otra vez El cofrecito está por aquí Abajito Vamos a ponerle la baliza Para poderla ver Ahí se ve Cuidado con los Octorox Hay muchas islitas De estas que Prácticamente van a tener Nada más un cofrecillo Me gusta hacer eso Pobre Link Pero está chido Y ahí está Una pieza de corazón Que también les digo Todo esto lo voy a recopilar Para más adelante Y ahora sí De regreso a Neburia Vamos a resolver La quest Del demonio Porque Sí es muy importante Es secundaria Pero créanme Que nos va a ayudar A desbloquear Bastantes cositas Muy bien Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Nos vamos a meter A una casa Como todos unos Como todo Buen malhechor Y vamos a dormir En una cama ajena Tenemos habitación En la academia Pero igual Está más cerca De esta cama Hasta la noche A mi mir Miren Es la casa Del chatarrero Casualmente Y su mamá Está interesante Podemos conocer Muchas historias De ellos Hablando En diferentes horarios Nada más Que tengan cuidado Porque hay monstruillos Aquí acechando Ahora vamos Al cementerio Que está aquí Dijo Que hay que golpear La lápida Que está más cerca De la Y luego Empujarla Ahí está Saltar Oh miren Si me puedo soltar Y agarrarme En caso de que esté Muy muy alto Aquí con mucho cuidado ¿Qué pasa? harder Al масée Están ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 y ahí está amigos ya hemos desbloqueado la side quest de a nivel no como se llamaba el demonio pero con él amigos lo que va a pasar es que cada vez que hagamos favores a la gente van a aparecer unas gemas que se llaman gemas de gratitud que de hecho ahorita vamos a agarrar una para que la vean que también las voy a recopilar en un vídeo así que no se preocupen si en este momento no voy por todas porque si son muchas entonces vamos a hacer lo mismo como todos unos buenos malhechores a miren si decía de quién era la casa además que se supone que de noche no debemos volar que a gusto se ve que cae link en su cama lo que se me hace muy bueno de skyward sword es ese toque de la gente viviendo aquí puedes conocer más historia de ellos puedes relacionarte con el pueblo cosa que no hemos tenido en muchos juegos normalmente llegamos a los pueblos cada quien dice solo un diálogo y ya y aquí tenemos la posibilidad como que de relacionarnos con cada uno de manera más cercana también gracias a este sistema de las gemas de gratitud no sé si la señora está otra vez allá no miren ya se fue ok amigo nada más para terminar lo que les decía de la gema igual les voy a mostrar la casa donde está la picalia y es esta de aquí solamente para que vean cómo se termina la y recoge la recompensa son básicamente como los trozos de estrella de mario galaxy se guardan aquí en el inventario y ya cada vez que que resolvamos un problema con alguien se nos las van a poner yo voy a tratar de no hacer side quests de esas para acumularlas todas en un vídeo pero igual es buena forma de también de forma me parece que nos pagan muchas rupias por ello y eso ha sido todo para la esa side pues y miren ahí está básicamente activándose a otra side pues pero pues no lo vamos a tomar por ahora vamos a buscar el pilar rojo ahí está y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hemos llegado a la zona del volcán, aquí podríamos guardarlo, pero vamos a avanzar un poco nada más, porque nos distraímos mucho ahí con aquella misión. ¡Miren un cubo divino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, miren! Es lo que les decía, que ahora podemos atrapar otros especímenes. Una macmariqui, marinita dice. Ya después será muy importante tener de estos también. ¡Espeléimy. ¡Espeléimize! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y aquí topamos con los que son los Mugma, una nueva especie introducida aquí, que son básicamente topos. Murciélagos de fuego. Aquí hay que tener mucho cuidado porque dice que la ropa quema fácilmente. Miren, ahí baja la lava y corremos. ¿Qué es eligerismo? Ya, claro. ¿Qué es eligerismo, tenemos aquí? ¿Qué es eligerismo? Sí, esto es eligerismo. ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! Ok, ahora ya podemos usar estas bombitas, las voy a arrojar y sencillito. Y esta la voy a rodar, así. Y vamos a aprovechar para agarrar los tesoritos, y ahí estaría la continuación. Y miren si están dañados, aquí hay un banquito para descansar, oh miren una chuchu grandota. Material, y ya estuvo. Un material es un material, así que vamos a continuar. Ya esto básicamente es como el mini tutorial de cómo usar las bombas. Me gusta lo rápido que puedo sacar la espada. Miren, aquí hay otro. Pues aquí sí lo voy a guardar por si se le va la luz al Rappi. Miren, no lo he guardado desde que estoy allá. Lo bueno es que se guarda rápido. De hecho se me hace que sí se guarda un poco más rápido que en el Wii. Y nos acaban de decir que al parecer, ah miren un contenedor de corazón. Una pieza de corazón. Nos acaban de decir que una mujer vestida en negro pasó por aquí. No tenemos la certeza de que sea Zelda. Por ahí podemos cruzar, nada más quiero continuar dando la vuelta por acá. Miren, un cubo divino. Más tesoritos. Más tesoritos. Más tesoritos. Más tesoritos. Y luego vamos a agarrar esta. Y la vamos a rodar por ahí. ¡Oh! El fuego me hizo daño. Me imagina que esto explotaría, pero no creí que fuera tan alto el radio de ataque. ya se murió dinerito a una rupia o miren esos gran garrote más grande me gusta también que es más rápido con el botón con los botones de movimiento bien ese de ahí se cree mucho vamos a ver si alcanzó ahí está miren a ver si también le puedo atinar a este o no se me acaba ahí creo que ahí entra si ahí está mire este de aquí vamos a rodarlo no, no rodo lo suficiente y ya con eso podríamos pasar no hay algo en el abuelito por acá después vamos a poder pasar no hay problema nada más para que también igual vayan acostumbrándose a cómo es el entorno aquí aquí está un banquito y están varios de esos enemigos ahí ah miren ah, es lo arrojé mal lo iba a rodar porque ese está como que protegido y ahí hay unas rupias pero pues no me voy a tardar más en avanzar así que me voy a regresar y miren aquí está lo que por lo que venía y de pasada ya podemos pasar por aquí aquí cuidado, cuidado vamos a tomarnos el tiempo nada más de ver ahí hay un cubo divino eso sería lo que por lo que iríamos primero el cofre, miren miren un mineral del DIN el primero que tenemos después iremos encontrando más ahí necesitamos un arma una herramienta especial para excavar vamos a ver si puedo no, no alcancé será para la próxima, amigos ahí moví muy mal el control igual si no se distrae ahí con el mineral lo pueden hacer pueden volver arriba otra vez vamos a vencer a estos enemigos primero a estos oh, miren me arrojó bien oh, hay otro que está llamándolos ¿dónde, dónde, dónde? ahí está, miren el muy cobardote pensé que ya lo había eliminado todos no sé si se escucha cómo ando moviendo el control a lo loco pero espero que no se escuche mucho oigan, ya tengo control de cámara y yo todavía haciendo esto miren, vaya que las viejas costumbreras no se olvidan y ya tenemos las guantes para acabar este objeto es muy bueno nos va a ayudar a encontrar objetos y aparte más camino vamos a ver si hay algún agujerito por aquí miren aquí y así se encuentran los minerales ese cofre hay que caerse por uno de esos agujeros que están más arriba me parece que desde aquí no se encuentra ya igual a ver si me acuerdo o se los muestro de una vez ahora continuamos con esto vamos a sacar un buen loot por ahí podemos avanzar vamos a regresar una más para asegurarnos de que no haya tesorito por aquí atrás bien, ahí hay un enemigo que escupe el juego oh aquí hay muchos corazoncitos aquí hay muchos corazoncitos y aquí hay bombitas para quitarnos a ese latoso de ahí oh no, ruedala desde aquí vamos a ver si le puedo dar oh miren si le dio pensé que no le daría ah miren aquí ven esta grieta obvio no uy, soy rico por aquí no puedo avanzar por aquí no puedo avanzar y quisiera pasar para allá me parece que las escaleras anteriores es por donde debo caer así que voy a regresar así que voy a regresarme un poco les digo tengo la costumbre de mover con la zeta la cámara y miren si aquí están los agujeros desde los que les decía como podemos volver al cielo cuando podamos amigos en cuanto estén cerca del límite mejor gástense las rupias para que sigan explorando a gusto vamos a ver será el de en medio y si, era el de en medio amigos aquí está el cofre un mineral que nos vendrá bien después a ver si ya ahora que ya despeje el camino de este lado vamos a continuar es por allí pero está estorbándome aquel nos convirtió para allá oh, si lo maté perfecto ya ese no era el que quería matar ok, como que aquí me interesa tronar a ese vamos a ver si puedo hacerla rodar ahí en su guarida ah, ahí lo hice mal pero ahí viene como que no agarra esa curva que quiero ahí listo y con eso podemos pasar vamos a lutear más aquí hay otro agujerito ya hemos llegado arriba amigos perfecto un poco más de lute por aquí por aquí se puede bajar si, se puede bajar no hay nada por aquí nada por allá perfecto sigamos pues sí pero nosotros no somos ese prodigio así que no podemos saltar así no voy a hacer que explote en mi cara y con esto hemos desbloqueado el atajito este y ya podríamos regresar a guardar ahí está ese otra vez y más atracito aquí amigos había una estatua y aquí es en donde lo vamos a dejar para en el próximo capítulo ya meternos de lleno a la siguiente parte y eso ha sido todo por este capítulo amigos muchísimas gracias por seguirme en esta guía me encanta compartirla con ustedes un saludote a Visaigusman que es nuestro miembro del canal espero que estés muy bien crack donde sea que estés ustedes también recuerden que su nombre puede aparecer aquí si se unen en el canal entrando y presionando en el botón de unirse muchísimas gracias a todos por sus comentarios me encanta leerlos espero sigan disfrutando de la guía y nos estamos viendo en el próximo capítulo nos vemos hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!